Ahora estamos en contacto con Jaime Durán, él es gerente de la gestora pública en los últimos días. La gestora pública ha dado mucho que hablar debido a una sanción dispuesta por, más que sanción, es una indemnización planteada a Bolivia, para su cumplimiento a favor de una de las administradoras del fondo de pensiones, el Banco Vizcaya, Bilbao Vizcaya. A ver, don Jaime, buen día. Les saludamos Rubén Atahuchi y Antonio de Alencia. ¿Cómo está? Buenos días Rubén. Hola, ¿cómo estás Jaime? Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de La Razón Radio y evidentemente estamos acá para que podamos conversar acerca del trabajo que está realizando la gestora. A ver, nos vamos a plantear tres temitas. ¿Cómo está ya trabajando la gestora pública? Si está haciéndose cargo al 100% de los fondos de pensiones. Y segundo, hay el software que están desarrollando. Se considera que está en 82% de avance, que todavía no está listo. Y tercero, lo de la indemnización del CIADI. A ver, comenzamos con lo primero. ¿Cómo está la gestora? ¿Ya ha encaminado sus tareas? Está al 100%. ¿Qué nos puede explicar don Jaime? Bueno, lo primero que quiero hacer conocer a la población es que la gestora ya se encuentra operando, ya está trabajando. A ver, para que me entienda la población. La ley 065 establece el sistema integral de pensiones, que define tres regímenes. El primero es el régimen no contributivo, es decir, el pago de la renta a dignidad. El segundo es el régimen semicontributivo, la administración del fondo solidario. Y el tercero es el régimen contributivo, que se refiere a los aportes que mensualmente realizamos los trabajadores. La gestora ya está operando en el marco del primer régimen. Es decir, nosotros estamos a cargo del pago de 1.1 millones de asegurados que reciben mensualmente la renta a dignidad. Lo que va a ocurrir en septiembre es que vamos a empezar a operar en los dos otros dos regímenes, es decir, en el semicontributivo y en el contributivo. Para ello, lo que ya se ha ido informando, es que tenemos un 82% de avance en la construcción de nuestro software. Y ese es un dato importante que creo es necesario poner en relieve. Ahora bien, ese 82%, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un 82%? Bueno, en primer lugar, hay que entender cómo funciona el software para la administración de los asegurados. En realidad, lo que hace este software es que, en principio, debe tener la capacidad de capturar, de tomar los datos relacionados a los nuevos afiliados. Es decir, cuando uno entra a trabajar, lo que tiene que hacer es afiliarse al sistema integral de pensiones. Entonces, tomamos los nombres, tomamos los derechohabientes, dónde va a trabajar, etc. Luego pasamos a una segunda fase, que es la recaudación. Eso quiere decir que, mensualmente, las empresas tienen que, de lo que proceden a descontar los trabajadores, tienen que depositar en las cuentas de la gestora a partir de septiembre. Ahora, con esas recaudaciones, lo que se tienen que hacer, las inversiones correspondientes, para que generen una rentabilidad, eso se tiene que contabilizar y se tiene que hacer un manejo adecuado de esos fondos. Entonces, todo eso, reiteramos, para nuestra salida a septiembre, tiene un avance del 82%. Y lo que también queremos informar a la población es que, desde el pasado 15 de julio, estamos realizando las pruebas, las pruebas del software. ¿Por qué es importante realizar estas pruebas? Porque ello nos va a mostrar cómo está operando el sistema. En realidad, son pruebas, por ejemplo, de operación de las funcionalidades. Eso quiere decir, si opera adecuadamente, el resultado es que el sistema opera al 100%. Hacemos pruebas de comunicación y rendimiento para ver cómo están reaccionando los servidores, toda la plataforma informática. Hemos tenido tiempos óptimos de respuesta, inferiores a los 5 segundos. Tenemos que probar la seguridad. No se olviden que son datos, es información de todos nosotros. Entonces, no tiene que ser vulnerable a los ataques informáticos. Entonces, hemos hecho esas pruebas. La interoperabilidad, porque nuestro sistema está trabajando o interactuando con la base de datos del CEGIP, para que no tengamos ningún error en relación a los nombres. Entonces, con el servicio de impuestos nacionales, para que nuestras empresas estén adecuadamente identificadas. Y también estamos probando todo lo que es la disponibilidad de datos. ¿Por qué razón? Porque es un sistema que tiene que trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Y te reitero, los resultados han sido óptimos. Lo cual nos permite decir que estamos en condiciones para que cumplamos el plazo de septiembre del 2022. Jaime, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. ¿Cuáles son las principales dificultades que han encontrado, Jaime, en este traspaso de las administradoras privadas a la gestora actual? ¿De cuáles podríamos hablar puntualmente? ¿Por qué ha habido tantos retrasos? Hemos hablado de fechas anteriores, años anteriores. Nunca se ha podido cumplir, pero bueno, finalmente estamos en la recta final. ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado y cómo las ha ido superando? Bueno, no hay que olvidar que el proceso de migración de datos, el proceso de traspaso de datos, es un proceso complejo. ¿Por qué es un proceso complejo? Porque actualmente el sistema integral de pensiones tiene 2.5 millones de asegurados. Es decir, es un volumen importante de asegurados que se tiene en ambas AFPs. Para que tengamos un orden de comparación, para el año 2009, por ejemplo, se tenía 1.2 millones de asegurados. Desde la promulgación de la ley 065, este número se ha duplicado hasta llegar a los 2.5 millones. ¿Por qué decimos que es un proceso complejo? Porque todos estos asegurados tienen determinados tramos laborales. Tramos laborales quiere decir cuándo ha empezado a trabajar y cuándo ha cambiado de trabajo. No es cierto porque la gente trabaja en el sector público, en el sector privado, realiza aportes generalmente dentro de la vida laboral, el sueldo va aumentando. Entonces, toda esa información hay que trabajarla y hay que manejarla con el debido cuidado. Evidentemente, hace algunos años ha existido problemas con una empresa. Esta empresa sensiblemente no ha cumplido los trabajos que se le habían encargado y en el marco de la norma se ha procedido a rescindir el contrato. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros en el marco del Decreto Supremo 4585 es establecer y respetar estos plazos que nos manda este decreto. Nos indica que hasta septiembre del 2022 tenemos que arrancar en estos dos de Jiménez en forma parcial y en forma total para mayo del año 2023. Para ello, lo que estamos haciendo es tomar todas las previsiones para garantizar el traspaso adecuado de estos datos. En ese sentido, por ejemplo, hay tres cosas que es importante que conozca la población. Actualmente ya tenemos la base de datos de asegurados, tenemos la base de datos de empleadores, es decir, ya la compartimos, y desde abril de este año la gestora ya está generando los códigos únicos de asegurados, los CUAS, ¿no es cierto?, eso para todo el sistema integral de pensiones. Entonces, poco a poco se está avanzando en la construcción del software. Ahora, de todos modos, si bien, digamos, la gestora está trabajando plenamente en los distintos regímenes, como usted explica, pero no está trabajando, no ha terminado de conglomerar sus tareas definitivas, sino hasta después de septiembre, cuando ya tenga todos los recursos a su disposición. Hablo de recursos tecnológicos, de recursos que implican, digamos, la gestión de las pensiones en el país. ¿Hasta cuándo la gestora va a estar plenamente a cargo de la gestión de los fondos de pensiones? Bueno, ahí es importante reiterar, ¿no? En primer lugar, es importante aclarar, ¿no es cierto?, que la gestora se encuentra operando, es una empresa pública productiva. Y voy a recordar simplemente un dato que lo hemos compartido en el mes de abril, la gestora en la gestión 2021 ha tenido utilidades por 7,8 millones de bolivianos. Debemos recordar también que la gestora como empresa no es financiada por el Tesoro General de la Nación, nosotros generamos nuestros propios recursos por la administración actualmente del Fondo de la Renta Universal de Vejez y en ese sentido ya estamos generando utilidades, ya estamos operando. De los tres regímenes, ya estamos trabajando en uno y en septiembre vamos a empezar a trabajar en los otros dos, con lo cual vamos en septiembre ya a trabajar en los tres regímenes que componen el sistema integral de pensiones. Ahora, ¿cuándo se va a producir la transición total de tal manera que nosotros administremos en forma completa los fondos, administremos integralmente todo el sistema integral de pensiones? Eso va a concluir en el mes de mayo. Ahora, se entiende que todo esto es un proceso y para ello estamos diseñando todas las herramientas tecnológicas, nuestras plataformas de atención al público, un tema también importante que hay que resaltar dentro de todo este esquema es el hecho de que estamos aprovechando plenamente el uso de la tecnología de punta en términos de lo que significa el uso del Internet. En lo concreto, ¿eso qué quiere decir? Que la gente evidentemente puede ir a nuestras plataformas, puede ir a nuestras oficinas, estamos hablando de 30 oficinas en el ámbito nacional, pero también puede conectarse desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su ordenador, para que también pueda realizar los trámites. Eso es lo que estamos ofreciendo de forma concreta a nuestros asegurados. Perfecto, Jaime. Para ir cambiando de tema, y si me permite una pregunta, esta vez más como afiliado, digamos que como periodista, pero cuando llegaron las AFPs al país, a mí me dijeron que iba a tener una rentabilidad de mis aportes del 12, 13%, creo que nunca pasé del 2%, me dijeron que iba a tener un sistema de pensiones consolidado, fuerte, ¿no es cierto?, que haga grandes inversiones y todo, creo que eso tampoco existe. En este sentido, me permito preguntarle, Jaime, ¿qué evaluación podríamos hacer desde sugerencia de cómo está el sistema de pensiones actualmente, cómo está quedando? Ya le digo, yo como afiliado, por ejemplo, no estoy nada contento, encima vienen y me meten en un juicio, digamos, entonces, ¿qué evaluación tiene de esta sugerencia? ¿Alguna vez el sistema de pensiones, esto de los aportes individuales, ha funcionado en el país? Podríamos decir que hemos avanzado en eso. ¿Qué evaluación tiene usted sobre cómo van a dejar las AFPs, el sistema de pensiones en Bolivia? Bueno, yo creo que una evaluación integral tiene que tomar en cuenta los resultados de la ley 065, que ha sido promulgada el año 2010. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la gestora y las administradoras de fondos de pensiones somos entidades operativas, es decir, nos dedicamos a operativizar la ley. Y en ese sentido, los resultados creo que han sido positivos, porque no debemos olvidar que el año 2010, por ejemplo, teníamos únicamente 29.745 jubilados. Para el año 2022, concretamente, los datos que tenemos a abril, tenemos 193.600 jubilados, de los cuales, y esto es importante, el 68% tienen la pensión solidaria de vejez. Esta es una de las innovaciones más interesantes de la ley 065. ¿En qué consiste? En que se establece un mecanismo solidario, es decir, las personas que ganan más aportan al fondo solidario, hay un aporte patronal también para el fondo solidario, y eso hace que mejoren las pensiones de los que ganan menos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que un 68% de los jubilados hayan visto mejorar sus pensiones es un tema importante. En cuanto a la rentabilidad, lo que yo creo es que es un tema que tiene que ver con las condiciones de mercado. No debemos olvidar que nosotros, como gestora, en el futuro vamos a realizar inversiones en el mercado de valores, y ahí se tiene que hacer una adecuada valoración entre rentabilidad y riesgo. No debemos olvidar que todas estas inversiones son reguladas, por eso decimos que todos los recursos están garantizados. La APS permanentemente está observando qué tipo de inversiones se realizan. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, yo creo que como gestora vamos a poner nuestros mejores esfuerzos, contamos con un sólido equipo de ingenieros financieros que tienen amplia experiencia en inversiones, entonces vamos a poner todos nuestros esfuerzos para mejorar esa rentabilidad. En cuanto a lo que significa el anuncio, en realidad, que ha realizado la CIADI, este organismo internacional, bueno, ahí ratificamos lo que la Procuraduría ha indicado. Desde nuestro punto de vista se han presentado las argumentaciones, las pruebas necesarias, sensiblemente, desde nuestro punto de vista, esas no han sido valoradas de forma idónea, y lo que quedan son etapas posteriores dentro de este proceso que se está realizando, lo cual va a ser explicado naturalmente por nuestra Procuraduría, en marco también de lo que significa tener una estrategia, ¿no es cierto? Este tipo de estrategias también no es aconsejable que se los maneje de forma pública, ¿no es cierto? Sino que corresponden a estrategias muy específicas que permitan desguardar los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, estos 105 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? Hay temor en los afiliados, en sentido de que de la misma gestora salga el dinero, y peor, desde sus fondos. ¿Qué explicación tiene la gestora en este sentido? Bueno, yo creo primero que no hay que adelantar criterios, todavía hay fases que tienen que llevar, pero lo que yo sí quiero asegurar y quiero ser muy enfático para nuestros asegurados, es que en manera alguna, cualquiera que sea el resultado de todos estos procesos que se están llevando adelante, en manera alguna se van a tocar los recursos de los aportables. ¿Por qué esas son? Porque la ley 065 es muy clara, es muy enfática en el sentido de indicar que todos los aportes se constituyen en patrimonios autónomos. Su patrimonio autónomo quiere decir que no se mezcla con el patrimonio ni de las AFPs ni de la gestora, pero además lo importante es radicar en que sólo pueden ser destinados a financiar las pensiones de los jubilados. En otras palabras, es como decir, esta platita sólo puede servir para financiar las pensiones de los jubilados. Se hacen las inversiones, etcétera, pero eso es para buscar una rentabilidad, pero sólo puede ser eso. Y no puede tener ningún otro tipo de destino, ¿no es cierto? Y esto es importante aclarar a la población asegurada, a la población beneficiaria, que no tienen que tener ningún temor porque la ley establece los candados necesarios para que esto que estoy diciendo sea efectivamente así. Don Jaime, en todo caso, si el fallo sigue siendo negativo, ¿de dónde sacaríamos entonces los recursos para hacer efectivo el pago? Bueno, eso yo creo que se tiene que evaluar en su momento cuando ya tengamos todos los elementos completos. Lo que sí nosotros podemos asegurar desde el ámbito de nuestra competencia es que, en manera alguna, no se pueden tocar los recursos de los afiliados porque, les reitero, este es un patrimonio autónomo, es algo que pertenece, por así decirlo, la figura del patrimonio autónomo es un poco más complicada, pero son los recursos de los trabajadores y, por lo tanto, su único fin tiene que corresponder a lo que significan las pensiones de los jubilados. Jaime, una última pregunta, bueno, de mi parte, a ver, hay cuatro fases o cuatro etapas que más o menos tendría que asumir o cuatro opciones. Primero, la aclaración, la revisión o, en su caso, la anulación o, finalmente, un juicio ordinario como ayer nos explicaban expertos en el tema. ¿Está tomando parte de esto, obviamente, la gestora pública o solamente se encarga de esta tarea de defensa de este patrimonio en riesgo a la Procuraduría General del Estado? Bueno, ahí nosotros como gestora estamos coadyuvando en lo que sea necesario, brindamos toda la información, todos los datos que se tengan que hacer, pero ahora nuestro enfoque a lo que nos estamos dedicando es precisamente a que podamos ya operar en el marco de estos dos regímenes. Eso quiere decir ya concluir la construcción del software y continuar con todas las etapas relacionadas a la migración de datos. No debemos olvidar que, les reitero, este es un proceso complejo, se tiene que hacer con toda la seriedad del caso y tenemos que tener la capacidad de poder brindar a nuestros contribuyentes toda la seguridad para que nuestros contribuyentes, para nuestros asegurados puedan tener todas las garantías respecto al manejo de sus recursos. En relación a lo que significa todo este fallo del CIADI, ahí quien está manejando, quien está guiando todo el tema es nuestra Procuraduría y nosotros naturalmente vamos a estar ahí para contribuir en lo que sea necesario. Un criterio personal, Jaime, en el marco este de la defensa que han planteado ustedes y que dicen que no han sido tomados en cuenta todo lo que han presentado, ¿a usted personalmente le parece justo el proceso que están sufriendo ahora? ¿Le parece justo que este banco, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria haya presentado este recurso y en definitiva haya tenido un fallo a su favor? ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo creo que naturalmente no estamos de acuerdo con el fallo de esta naturaleza porque reitero desde nuestro punto de vista que no se han valorado de forma idónea todos los elementos, ¿no? Pero también ahí es importante yo creo porque he escuchado algunos criterios a nivel macro tratando de cuestionar la nacionalización en su conjunto, ¿no? Ahí indicar a la población que en realidad todos los temas relacionados a la nacionalización en todos los sectores nos han permitido generar ingresos por encima de los 42 mil millones de dólares solo tomando en cuenta el sector hidrocarburos. Si eso se compara por ejemplo con los costos por así decirlo que se han tenido que asumir en relación a los arbitrajes claramente el resultado es favorable, ¿no? Entonces en ese sentido en mi opinión Bolivia ha seguido el camino correcto porque ha sabido sentarse en relación a sus recursos naturales y ese es el camino que se tiene que seguir. Perfecto Jaime, le vamos a agradecer por su tiempo, linda charla, gracias por los datos que nos ha ofrecido, será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenos días. Gracias, era Jaime Durán, gerente de la gestora pública.